Quiero dirigirme hoy como Ministro de Defensa a todos nuestros soldados, soldados de tierra, mar, aire, a todos nuestros policías, para desearles que el año 2016 les traiga paz, salud, ventura, éxito en todas sus metas profesionales. Será el año 2016 un año decisivo para el futuro de Colombia, un futuro que nuestra Fuerza Armada ha construido con su sacrificio y con el agradecimiento de toda la nación. ¡Feliz 2016 para todos ustedes!